Queridos compatriotas, una vez más el país enfrenta una situación particularmente crítica. Bloqueos, manifestaciones, marchas, secuestros, amenazas, en un momento en el que atravesamos además la más grave pandemia de salud de nuestra historia. Vamos a ser claros. Esas acciones tienen responsables con nombre y apellido. Se llaman Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora. El expresidente y el candidato del MAS incitan a quienes en el activismo de su partido, el movimiento al socialismo, están dispuestos a la desestabilización y al caos. Pero en este caso, además, a cometer crímenes inaceptables como impedir el paso de ambulancias y sobre todo impedir el paso de oxígeno para salvar vidas de compatriotas que están peleando literalmente por poder respirar. Esta acción inaceptable no ha tenido en ellos sino ambigüedades, contradicciones, tweets y mensajes que no dicen absolutamente nada o que van a fomentar la acción violenta. Este es el momento de decirles claramente a Evo Morales y a Luis Arce Catacora que tomen una posición clara. Les exigimos, Carlos Mesa como candidato de Comunidad Ciudadana y el conjunto de la Alianza Comunidad Ciudadana, les exigimos que digan una palabra clara, que tengan la valentía y el honor, si lo tienen todavía, de llamar al levantamiento de bloqueos. Les exigimos a Morales y Arce, levanten los bloqueos, díganlo con claridad, no se escondan en los movimientos sociales que ellos están operando. Si no levantan los bloqueos, su responsabilidad en esta acción será clara e inequívoca. Levanten los bloqueos.